Salve tierra fecunda y grandiosa, patria incelsa, mansión de heroísmo, sentinela forjada en civismo, madricuna de un pueblo viril. Salve tierra fecunda y grandiosa, patria incelsa, mansión de heroísmo, sentinela forjada en civismo, madricuna de un pueblo viril. Salve tierra fecunda y grandiosa, patria incelsa, mansión de heroísmo, sentinela forjada en civismo, madricuna de un pueblo viril. Y naciste impoluto a la vida, en un once de abril soberano, para dar sepultura al tirano, que no pudo en tu entraña existir. Tu pasado vivió con tambones, al flamear regallar las banderas, tus pupilas forjaron fronteras, en el norte del patrio confín. Salve tierra fecunda y grandiosa, patria incelsa, mansión de heroísmo, sentinela forjada en civismo, madricuna de un pueblo viril. Salve tierra fecunda y grandiosa, patria incelsa, mansión de heroísmo, sentinela forjada en civismo, madricuna de un pueblo viril. Estáis amén, mamá, espérida y grandiosa, patria incelsa,